Les propongo hacer una visita por el Ateneo de Buenos Aires, un teatro que fue reconvertido en librería. Fue inaugurada el 4 de diciembre de 2000 y es reconocida como la librería más grande de Sudamérica, con un área destinada a la venta de 4.000 metros cuadrados y un stock que supera los 120.000 títulos. Miles de personas, tanto locales como turistas, la visitan diariamente. La librería se instaló en el antiguo edificio del Cine Teatro Grand Splendid, que fue inaugurado en 1919 por iniciativa del empresario austríaco Max Glucksmann. Por su escenario, pasaron un sinfín de artistas argentinos y extranjeros. Se transformó rápidamente en uno de los faros culturales de Buenos Aires, albergando obras de teatro, grandes conciertos, ópera y ballet. También funcionó como cine, fue la sede original de Radio Splendid y del sello discográfico Odeon. Allí comenzó su carrera como cantante Carlos Gardel, en una sala de grabación que todavía existe, pero que lamentablemente no está abierta al público. En 1999, el cine Splendid cerró, y tras recibir una inversión de 3 millones de dólares, que fueron destinados a remodelaciones, el edificio reabrió sus puertas, convertido en la librería El Ateneo, que fue reconocida por la revista National Geographic como la más linda del mundo. Afortunadamente, la librería conserva todo el esplendor del Cine Teatro Splendid. La ornamentación se mantuvo intacta, al igual que la pintura Al óleo de la cúpula, que data de 1919 y fue realizada por Nazareno Orlandi. El escenario, que conserva el telón de terciopelo del antiguo teatro, fue transformado en una cafetería, espacio que también es aprovechado para la lectura, al igual que los palcos. En el piso superior se realizan exposiciones, presentaciones de libros y firma de ejemplares, mientras que en el subsuelo, al que se accede mediante una escalera mecánica, se encuentran la sección de libros infantiles y la de música. Sin duda se trata de un recorrido original para hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Eso sí, tenés que armarte de mucha paciencia porque hay demasiada gente. Antes de despedirme, te invito a que te suscribas al canal. Es gratis y para mí sería de gran ayuda. Y por supuesto, te agradezco que hayas realizado esta recorrida virtual por la librería El Ateneo de Buenos Aires conmigo. ¡Hasta pronto!